Es la una de la tarde con seis minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Un gusto saludarlos de nueva cuenta en este espacio informativo. Damos paso a las noticias como cada mediodía y es un gusto poder estar con ustedes en este martes 15 de noviembre, día de quincena. ¿Están felices por eso? ¿Sí? Y aparte les dieron más dinero de lo de costumbre por lo del buen fin o no? ¿No? ¿Verdad? Bueno. Algunos sí. Algunos sí les dieron dinero. No, a mí no. No, no, no. Pero sé que a muchas personas sí les dieron algo más, ¿no? Cuídenlo. Que sus compras sean las adecuadas. No gasten de más. Y, bueno, al final nos da mucho gusto compartir con ustedes estos momentos, este rato. Y los invitamos a que se queden con nosotros hasta las 3 de la tarde. Vamos a conocer juntos la información. Y también vamos a estar en contacto. Podemos estar en contacto con ustedes a través de nuestra línea WhatsApp. ¿Para qué? Para la zona de denuncia. Ahí voy. Haz de cuenta que no lo pusiste. Para la zona de denuncia y también para el reporte vial. Ustedes hacen posible la comunidad del reporte vial. Y lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensaje a nuestra línea WhatsApp. 3318807651. O podemos estar en contacto también a través de nuestras cuentas en la red social de Twitter. La cuenta oficial de Zona3, arroba Zona3 Noticias. Y la cuenta personal, arroba Gabriela Informa. Una con siete. Iniciamos. Transportistas del Sistecosome denunciaron irregularidades con el pago de los bienevales. Afirmaron que cuando acuden a cobrarlos no les pagan y les firman el documento con una nueva fecha. Por su parte, la Secretaría de Finanzas negó que eso suceda y afirmó que el recurso para el pago de bienevales se entrega en tiempo y forma al Sistecosome, al desconocer por qué se le niega a los transportistas en las fechas que debe pagarse. El gobierno del estado gastó más de nueve millones en estudios para Peribus, sin tener garantía de que la obra se vaya a realizar. Si escucharon bien, nueve millones en estos estudios. En el Congreso de Jalisco, diputados insisten que es necesario, se defina a la brevedad, si este proyecto se va a realizar y cuestionan el gasto del Ejecutivo. Le diremos quién dio a conocer esta información. La Dirección de Movilidad en Guadalajara hizo un llamado a los automovilistas que aprovecharon el cierre de Avenida Juárez y 16 de septiembre para estacionarse en Raya Amarilla en la calle de Maestranza a liberar la vialidad. Se mantiene un operativo con agentes viales para mover a todos estos vehículos. El próximo 25 de noviembre, el gobierno Tapatío va a iniciar la entrega de paquetes de útiles y de zapatos para alumnos de primer ingreso que quedaron pendientes durante la segunda entrega. Sin embargo, las autoridades reconocieron que el proceso de repartición podría extenderse hasta los primeros días de diciembre. Ahí ustedes digan, a pesar de que el ciclo haya empezado en el mes de septiembre, bueno, pues van a todavía transcurrir más días para que la entrega se esté realizando a todos estos alumnos que quedaron pendientes por parte del gobierno de Guadalajara. La plataforma que hace hecho alcalde, con la cual asociaciones civiles y empresariales miden los avances de los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan, en el cumplimiento de sus promesas de campaña, presentó los primeros resultados de su evaluación. La recolección de basura fue el principal señalamiento a Zapopan y la falta de un gerente de ciudad fue lo que le faltó a Guadalajara. Zona financiera Una de la tarde con 10 minutos, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este martes en 0.13% a la baja con 45.249 unidades. El dólar se cotiza a la compra en 19 pesos con 20 centavos y a la venta en 20 con 65. El euro se cotiza a la compra en 21 con 57 y a la venta en 22 con 11. Zona deportiva México enfrenta esta noche a Panamá en calidad de visitantes. Es el segundo duelo del tricolor en el hexagonal final rumbo a Rusia 2018. En la eliminatoria sudamericana, Argentina buscará la victoria ante Colombia para regresar a la zona de calificación. El líder Brasil visitará este martes a Perú. El estado de Zona.